Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio, manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, el pecado no podré. Justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras tenga que vivir, en el mundo de maldad. Cuando vaya a responder, en tu augusto tribunal, se me esconde de lo fiel. Roca de la eternidad, roca de la eternidad.